Bendito Dios, él ya está descansando, yo estoy muy tranquila y muy satisfecha. La familia fue uno de los pilares más importantes en la vida del cantante Vicente Fernández, conformada por sus tres hijos Vicente Jr., Gerardo y Alejandro Fernández. Le dieron a Vicente sus nietos y bisnietos. Además Vicente tenía al amor de su vida, su esposa María del Refugio Abarca, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita. Sin embargo, hay un miembro de la dinastía Fernández, que era especialmente importante para Vicente. Estamos hablando de su hija Alejandra Fernández, quien en realidad es su sobrina. Gracias por siempre todo su pueblo, que le dieron tanto éxito. Es hija biológica de Gloria Abarca Villaseñor, su cuñada, hermana de Doña Cuquita. Alejandra llegó a la familia Fernández cuando tan solo tenía 40 días de nacida. Alejandra efectivamente es hija de Gloria, hermana de su esposa. Como familia preferimos que solamente estuviera aquí él en su rancho, que él realmente siempre quise. Debido a que la pareja no tuvo hijas, a los 40 días de nacida se la dejaron para que la cuidara, precisamente cuando era su cumpleaños. Ella nunca se enteró que una de las mujeres a las que veía como una simple tía, en realidad era su madre biológica. Tuve la oportunidad y gracias a Dios de estar con él en todo momento. Vicente relató que cuando Alejandra aproximadamente tenía 4 años de edad, su cuñada se las pidió de regreso y se la llevó. En esa entrevista Vicente comentó, A lo largo de los años, la paternidad de Alejandra Fernández ha sido objeto de muchísimos rumores, especialmente, porque según la periodista Olga Warnat, hay muchas personas cercanas a la familia que aseguran que Alejandra sí es hija de Vicente Fernández. Supuestamente el cantante tuvo una relación extramarital con la hermana de su esposa. Sin embargo, vale la pena mencionar que hasta este momento no existe ninguna prueba de que eso haya sido realidad, incluso Vicente. En múltiples ocasiones ha mencionado el enorme cariño que siente por Alejandra. Se presume que ella fue heredada en vida, para que en el momento en el que tristemente el cantante partiera de este mundo, ella estuviera totalmente protegida. Alejandra Fernández ha mantenido un perfil bastante bajo y se mantiene alejada de los medios de comunicación. Esta decisión fue muy aplaudida por el conocido Charro de Buentitán, quien aseguró que la decisión que tomó Alejandra fue definitivamente la correcta. Él no quería que a ella la encasillaran únicamente por ser la hija de Vicente Fernández. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.